Ya no me cegué entre el horror, porque preciso no te preocupas de mí. Los que aprendí de tu mano, no sirven para vivir. Yo siento que mi gente no está un valera, que la gente mala vive, si yo me corté yo. Si la vida es en infierno y honrar, vive entregar y mar, jugar hacia la piel. Los que aprendí de tu mano, vive entregar y mar, que la gente mala vive, si yo me corté yo.